Estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a ver cómo participar de un foro de dudas y consultas que podemos encontrar en nuestro curso. Para eso lo que hacemos es realizar clic sobre foro dudas y consultas, este es el símbolo de un foro, hacemos clic y nos aparecerá la siguiente ventana, donde el docente nos dice por favor estudiantes dejad por este medio dudas y consultas y para eso tenemos que hacer clic en añadir un nuevo tema de discusión, este es el esquema del uso de un foro general, entonces acá podemos colocar por ejemplo la unidad en la cual tenemos duda, unidad 1, duda por ejemplo, y le podemos plantear acá este por favor explicar entre la diferencia entre auditor externo e interno. Y para dejar nuestra duda, nuestra pregunta, tenemos que hacer clic en enviar al foro, en esta situación si se fijan aparece acá el tema, lo que hemos añadido, y obviamente acá aparecerá nuestro nombre, entonces el docente al ver esto va a entrar y va a responder acá abajo, como así también nuestros compañeros van a poder participar, y para participar en esto es bien sencillo, solamente tenemos que hacer clic en responder y enviar nuestra respuesta. Nada más, eso sería en esta parte. Un saludo.